Cuando pensé que era el final Era solo el principio Cuando pensé que andaba sola Tú estabas conmigo Siempre conmigo Tienes mi mundo en tus manos Yo puedo confiar en ti Lo que empiezas tú te finas Cada obra que tú haces Tú eres fiel Señor Toda promesa que has pago Cada día me has mostrado Tú eres fiel Señor Tu misericordia nunca falla De más cada mañana Y tu gracia está conmigo Tú permaneces Dios yo sé que estás conmigo Nunca te olvidas Nunca lo harás Lo que empiezas tú terminas Cada obra que tú haces Tú eres fiel Señor Toda promesa que has dado Cada día me has mostrado Tú eres fiel Señor Tu amor rompió mis cadenas Tu amor rompió mis cadenas Oh 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 Tú eres mi mundo en tus manos, yo puedo confiar en ti Tú lo que empiezas tú terminas, cada obra que tú haces Tú eres fiel Señor Toda promesa que has dado, como cada día me has mostrado Tú eres fiel Señor Tú permaneces fiel Siempre tú eres fiel Tú permaneces fiel Señor Tú permaneces fiel Tú permaneces fiel